Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal señoras y señores? Bienvenidos, buenas tardes. No hace tanto, de entre los problemas más importantes con los que teníamos que vernos a diario no era otro que el conflicto catalán. Y destacaba sobremanera el hecho de que existieran enfrentamientos familiares entre quienes estaban a favor o en contra de la independencia, llegándose incluso a romperse vínculos entre ellos. Hoy, la amnistía sigue haciendo de las suyas entre los más intransigentes, por lo que sí decimos que estamos en las mismas y que parece que no hemos caído en la cuenta. A nivel doméstico, ahora nos ha tocado a nosotros, que sin quererlo ni propuesta previa, nos enfrentamos con quienes se oponen a nuestros argumentos o critican lo que patrocinamos. Las redes sociales de las que formamos parte son un hervidero de odio incontrolable que acabará pasando la factura en no mucho tiempo. Puesto que las exporciones de patriotismo que pocos esperaban y que en realidad no responden a ninguna necesidad justificable, están ganando posiciones en detrimento del sentido común. Como por costumbre ocurre entre nosotros, y asumiendo que nos desenvolvemos entre millones de especialistas en cualquier tipo de terreno, ya sea científico, de logística o de distribución de esfuerzos, nada de lo que hacen los demás está bien visto por quienes han especializado en echar por tierra todo lo que se construye. Sin embargo, no sabemos si por desconocimiento o por cómo somos en situaciones de esta envergadura, pocos han sido los que antes y durante se plantean o se han planteado como absoluta normalidad la existencia de opiniones diferentes a las nuestras y que en ningún caso es justificable la crítica y menos aún el rechazo sin darle la oportunidad de detallarla. Y son las redes sociales en donde más bilis se vierte, más enconamiento observamos y menos empatía compartimos. Solo se necesita que alguien en el max absoluto de los anonimatos decida publicar un bulo para que en minutos sea apoyado mayoritariamente. Eso sí, a ninguno de los que acuden a apoyar la mentira expandida se le ocurre plantearse que pueda tratarse de una noticia en la que alguien está interesado que sea compartida. Entre nosotros, por ejemplo, la remodelación de las plazas de España y de la Constitución e Isidoro Muñón han sido, al menos durante su reapertura, hasta su reapertura de esas plazas, causa de crítica sangrienta, porque no solo se anunciaba que el resultado sería nefasto y que esas zonas de la ciudad perderían sus signos de identidad, sino que se juraba y juraba que los promotores, en este caso, con cargo al gobierno socialista, que fue el que inició el proyecto y consiguió la financiación, habían sacado una buena tajada. Hoy, a la vista está, el resultado lo agradecemos y hemos aceptado la intervención de buena gana. Lo que antes anunciaba que supondría una sangría medioambiental, que sería un dinero perdido o que podría haberse mantenido como estaba por muchos años, ahora se ofrecen las manos ante el resultado, que lo califican como un acierto que ha venido a magnificar un entorno que estaba necesitado de la remodelación realizada. Lo mismo pasó con el sí o el no al paso de vehículos por las calles que, en principio, se había previsto peatonales, como es el caso de Juego Pelotas, Truco, Feria o José María González, que una vez los automovilistas se habían acostumbrado a desplazarse por la ciudad sin necesidad de recorrer estas calles, desde el ayuntamiento se decide lo contrario a la razón de la remodelación de estas zonas, que no era otra, que era que su humanización, es decir, alejar los vehículos de los lugares en los que la presencia de las personas no lo hace compatible y genera un peligro absurdo por evitable. Desde luego, señoras y señores, si lo que queremos como ciudad es diferenciarnos del resto, que nadie dude que con esta decisión lo hemos conseguido. Gracias, hasta mañana, buenas tardes.